El primer día de clase Si el profesor de lengua es el único amigo que hago hoy, me parece que me voy a deprimir. ¡Hola! Bueno, Charlie, esto es divertirse. Bienvenido a la Isla de los Inadaptados. ¿Te gusta el fútbol? Me encanta. ¡Ser agresivos! ¡Posivo agresivos! ¿Qué está haciendo? No te preocupes, lo hace siempre. ¿Crees que si la gente supiera lo loca que estás, alguien te dirigiría a la palabra? Venga, perdamos la cabeza juntos. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de aquí? Me gustaría ser escritor, pero no sé sobre qué escribiré. Escribe sobre nosotros. Titúlalo La zorra y el halcón. Conviértenos en detectives. ¡Aprobado bajo, señores! ¡Estoy por debajo de la media! ¡Por debajo de la media! ¿Por qué yo y todas las personas a las que quiero elegimos a gente que nos trata como si no valiéramos nada? Aceptamos el amor que creemos que nos merecemos. Y ahora, brindemos por nuestro nuevo amigo. Creía que nadie se fijaba en mí. Sé que algunas personas dicen que estas cosas no pasan. Sé que algún día todo esto serán anécdotas. Pero ahora mismo estamos vivos. Y en este instante Juro que somos infinitos.